Vamos a esperar a que los órganos electorales de este país decidan, vamos a actuar con prudencia. Es que depende de dónde obtengamos información, si leemos la reforma, vamos a encontrar que hay una tendencia, que no hay objetividad, porque son muy partidarios del gobierno de Estados Unidos. Sí, es que puede ser cualquier presidente. Sin embargo, existen principios y nosotros queremos tener buenas relaciones con todos los pueblos. Yo tengo y otros datos. Y no es un asunto nada más de gobiernos, es un asunto de pueblos y con prudencia. Ya vamos a ver que resuelvan en lo electoral, pero desde el principio de este asunto se vio que hay una actitud muy tendenciosa. Dos hechos. La elección es el domingo y el lunes o el martes declara el jefe del departamento de Estado de Estados Unidos que había ganado uno de los candidatos. Y con todo respeto, ¿quién es este señor? Para decir quién ganó y quién perdió. La política es juicio práctico. Y luego la OEA también, como si fuesen autoridades electorales de Venezuela. Y luego todos los medios de información encargada. Y no estamos a favor ni de uno ni de otro, lo que queremos es que se venga a conocer los resultados y que sea la autoridad competente del país donde hubieron elecciones. La que decida si hay inconformidad deben haber otras instancias. Lo único que pedimos es que todo se resuelva de manera pacífica. Don't minding. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!